Un estudio realizado por Habitat para la Humanidad y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible en 2017, Guatemala obtuvo el peor resultado en la calidad de piso y acceso a servicio sanitario en una medición que comparó cinco componentes del déficit de vivienda en los países de Centroamérica. Actualmente Guatemala tiene un déficit cualitativo del 61%, es decir, 1.542.639 hogares que presentan daños estructurales o bien poco acceso a agua potable. Por lo que durante octubre de 2018 el sector empresarial planteará soluciones para el déficit de vivienda y el crecimiento habitacional que hay en el país y con ello pues mejorar los estándares de vida de la población durante el Encuentro Nacional de Empresarios en Águil. Hay otras ciudades como Quetzaltenango, Alta Verapaz, Escuintla, toda la parte de Izabal que necesitan mejor planificación urbana, son ciudades que están creciendo y que van a tener en estas nueve ciudades intermedias, se va a duplicar la población por la migración interna que van a tener hacia estas ciudades y por supuesto hacia el área metropolitana. El área metropolitana está creciendo 6% cada año, ni siquiera la economía está creciendo a ese ritmo y por eso es tan importante el sector de la construcción, la infraestructura que lo dijimos el año pasado y este año conectándolo con la vivienda que es tan importante. Gracias.